muy muy buenas nagamas bienvenidos de nuevo al canal aquí el disting en un nuevo vídeo hoy le toca a aníbal líder que me había pedido un suscriptor era un líder que tenía pensado para un poquito más adelante pero ya que me lo habéis pedido pues aquí lo tenemos hecho una versión que creo que puede funcionar bastante es una versión que vale los sanji son las secrets que a lo mejor valen un poquito pero todo lo demás es ultra económico es un deck muy muy económico y el sanji tampoco creo que ahora mismo esté demasiado caro no lo he mirado pero supongo que debe valer entre 10 12 euros más o menos así que bueno es un deck económico que si tienes dos años usted lo puedes hacer bastante bastante bien y nada vamos a ver cómo se juega para empezar tenemos a aníbal cinco mil cuatro vidas al final de tu turno tú puedes devolverte un coste 2 o más que sea impel down a tu mano y te generas un don en activo don en activo que por supuesto este evento que ahora vamos a ver y creo que nos va muy bien para rampear nos sí que es una habilidad que normalmente vas a usar una o dos veces como mucho no creo que se use más a lo mejor después de usar un caído se puede volver a usar pero es una habilidad que va bien pero tampoco es que sea extremadamente buena no es un deck ultra rampeador pero te facilita las cositas para bajar nuestro sanji así que bueno bien carta que está bien que mezcla dos colores que ahora mismo se están jugando bastante con rey por ejemplo y que creo que en opc 9 el azul y el morado son los mejores colores que hay así que perfecto y vamos a ver porque tenemos para empezar y nazuma coste 6 7 mil de poder con 10 mil al final de tu turno si tienes dos o menos cartas en la mano robas dos cartas me gusta esto porque a la hora de elegir qué habilidad podemos usar primero podemos usar por ejemplo primero estadidad antes que está por si tenemos dos cartas justas y luego ya nos devolvemos otra en la mano para tener la carta así que podemos decidir y eso nos va bien a la hora de robar dos cartitas frescas así que bueno bien carta que nos va a ir muy bien ya veréis que tenemos este ivankov cada baja gratis así que perfecto luego llevamos cuatro copias de prince bellet carta impel down que ya hace que el líder nos nos rampe coste dos dos mil de poder con tres dos mil lo podemos bajar con dos dones al final del turno nos devolvemos a la mano tenemos el con tres dos mil en mano preparado nos agregamos un don bien es para hacer la habilidad y tener un contra dos mil así que esta carta es muy muy buena en este deck luego llevamos tres copias de dofi para mirar un poquito el top del de coste 34 mil de poder con termine el blog era al final miras cinco cartas y devuelves en cualquier orden nos va bien para dos años porque queremos manipular bastante el top del deck y creo que está bien es un blogger nos va bastante bien luego llevamos las cuatro peronas un poquito lo mismo para de primer turno tener ya un poquito más o menos claro lo que vamos a ir jugando es por coste 12 mil de poder mirar las cinco primeras cartas y las devuelves en el orden que quieras bien además tiene con termine bien luego este emporio ivankov que me encanta coste 77 mil de poder on play robas cartas hasta tener tres cartas en la mano así que otra carta que nos hace robar si tenemos poquitas cartas en mano y luego además juegas un impel down que sea coste 6 o menos así que podemos jugar este inazuma podemos jugar cualquier muchas de las cartas que hay aquí por ejemplo este emporio ivankov esto de aquí esto de aquí así que bien es una carta que normalmente la queremos para jugar inazuma vamos a ir manipulando de para tener siempre esa carta en este de que había pensado en jugar magellan no es descabellado jugar magellan lo había pensado a lo mejor quitar un dofi y una pudding y jugar dos copias de magellan se puede jugar yo lo probaría la verdad no lo he jugado porque quería ir un poquito más a lo que es el de acá lo que hace el combo pero se puede jugar porque tal como está el metal magellan es espectacular así que bueno cartonazo luego llevamos también esta carta de allí que bueno he puesto una porque como vamos a manipular mucho de vamos a meter cartas al top al botón seguramente la podamos encontrar y es una carta que muchas veces se necesita contra muchos de ex así que bueno pudding coste 44 mil de poder con termine on play el oponente de se pone toda su mano al botón o sea el de y luego roba cinco cartas así que si tienen 15 cartas en mano o 10 cartas en mano lo estás realmente es como si estuvieras es descartando muchas cartas o mantiendo las sedas en el en el botón cartonazo luego cuatro copias de sanji coste 9 9 mil de poder on play revelas la primera carta del top del deck por eso llevamos tantas cartas de de manipular el top y si es coste 9 o menos lo met y no es sanji lo metes directo al juego así que carta que nos va muy bien por ejemplo para hacer sanji emporio y nazuma imaginaros eso y más si nos hemos rampeado imaginaros que el oponente nos hemos rampeado bastante bien el oponente aún está en 67 dones tiene algún carácter en mesa y nosotros nos hemos hemos salido bien y metemos sanji emporio y nazuma y a lo mejor nos hemos ido descartando toda la mano porque hemos ido defendiendo nos tenemos cuatro vidas robamos dos cartitas frescas con esto es espectacular si llegamos a hacer bien el combo este deck ojo porque puede ser imparable así que cartonazo que una vez en mesa y nos baje algo potente siempre va a ir bien además no sólo con empolio y bancos nos puede bajar este caído que a veces puede ser incluso mejor que el emporio y bancos porque pues se puede cargar un blocker ganará y se carga la última vida del oponente bien muy muy bueno luego cuatro copias de este emporio y bancos que por coste 34 mil de poder on play revela es la primera carta del top del deck y si es un coste 2 lo juegas bien como vamos a estar manipulando el top del deck vamos a poder hacerlo y además llevamos cuatro copias de esto cuatro copias de este cuatro copias de este y tres copias de esto por lo tanto son 15 cartas de coste 2 y más que lo podemos ir manipulando así que ya vamos a estar pensando un poquito para que cuando juguemos este emporio y bancos tengamos un coste 2 o menos o sea un coste 2 en el top y poder jugarlo así que perfecto y luego además cuando ataca una vez por turno si tu mano tiene seis cartas o menos robas una carta así que otra carta que teniendo menos cartas en mano aunque es más probable está vamos a estar robando cartas esta carta me parece espectacular no se ha jugado mucho es de starter de número 12 y creo que en este de que es espectacular y luego llevamos tres copias de esta charla el pudding coste 22 mil de poder con tres dos mil en la que me te lo puedes volver en mano esta carta normalmente va a ser un contra dos mil y se juega básicamente por este emporio y bancos porque es con tres dos mil y porque tenemos este evento de aquí que ahora vamos a ir viendo porque no es no es impel down y no nos lo podemos devolver con la vida del líder pero tiene otro otra habilidad primera es con tres dos mil que necesitamos tener con tres dos mil para irnos defendiendo siempre de las vidas y luego nos va bien para este para jugarlo gratis y luego su habilidad no se nos va a la mano directamente así que es como robar una carta casi 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 así que bien y luego con este evento lo vamos a poder jugar también así que es lo mismo luego llevamos cuatro copias de dual coste 2000 de poder con termine blocker lo mismo manipulas las tres primeras cartas y las metes en el top o el bottom en cualquier orden un poquito es lo mismo que dofi o perona pero con tres cartas en vez de cinco así que bien carta de manipular que nos va bien y además es un bloque que nos hace aguantar perfecto y un coste 2 que también es necesario luego otro coste 2 este sí que es impel down este sí que nos rampea con el líder al igual que prince bellet es la salida perfecta meter dominó o prince bellet y devolvernos a la mano para poder rampear no rápido finales por 2 2000 con termine blocker pero es un impel down así que perfecto luego llevamos cuatro copias de caído como no carta que en verdad podría no tener nada que ver con el deck pero lo llevamos por este sanji y porque siempre es bueno caído coste nueve diez mil de poder on play don menos cinco y hace scout a un coste seis o menos y encima gana ras bien porque además como después nos podemos rampear con aníbal podemos llegar otra vez rápido a dos nueve diez dones así que perfecto carta que va muy bien que nos entra con este sanji perfecto y luego ya en eventos como no 2 gongum red rock para meter al botón lo que queramos del oponente ese zoro de coste nueve que nos nos está estropeando la partida es esa big man que a lo mejor nos ha quitado una vida y así de turno nos puede matar bueno moria lo que sea lo que nos esté molestando se va afuera lo metemos al botón pero además el trigger mete un coste cuatro menos así que también nos va bien por si hay algún bloque que nos molesta luego llevamos el gravity blade por coste siete metes dos costes seis o menos al botón y además el trigger mete un coste cinco menos al botón así que perfecto también un poco como el boom boom nos va muy bien para deshacernos de cartitas y luego este evento que me encanta he puesto tres copias pero con tres es suficiente counter de 2000 pero además revedas la primera carta del top y si es un coste 2 lo juegas así que cuidado con esto porque manipulando tanto el top del deck si metemos por ejemplo un bloque ya lo ponente no se lo espera hacemos counter bajamos bloque a lo mejor está atacando con todo y le reventamos la partida en turno sólo por hacer esto porque imaginaos que lo ponente cuenta y dice vale tiene un bloque o no tiene bloque requerados vidas el ponente tiene cuatro atacantes te intenta atacar con todo haces contra 2000 metes un bloque y se le acaba la partida así que cuidado que este va muy bien además tiene una habilidad también muy útil que es que cuando este aníbal rampea nos deja un don en activo y ese don se queda suelto para el turno de oponente y para defendernos al principio también de algunas de algunos ataques nos va perfecto y si hemos manipulado nos puede bajar una cartita gratis ya de principio así que muy muy buena creo que tengo ganas de probarlo y creo que va a funcionar muy bien así que bueno este es el deck de aníbal vamos a probar algunas partidas a ver qué tal un contra el lufi abeja vale a ver si él empieza primero por suerte veamos nosotros segundos no no pero bueno me gusta la mano voy a equipear porque tenemos esto voy start placing on top vale a ver si el turno tres dones vamos a tener ya cuatro a ver si nos podemos ir rampeando vamos a dejar esto aquí y esto aquí por si acaso yo creo que vamos a robar alguna cartita antes de bajar este sand y vamos a poder manipular tenemos muchas cartas de manipular esto allí esto aquí para el siguiente turno lógicamente así vamos a hacerlo así y en turn esto no simple dado no nos lo podemos devolver además no es coste 2 pero al siguiente turno sí siguiente turno si graudón vamos a hacer así boy card y ahora no vamos a hacer nada buscar a acción nos devolvemos esto a la mano tenemos este counter que por eso puesto el counter este de coste 1 porque es al hacer la vida siempre nos va a quedar este don y nos puede llegar a ir muy bien hay lo que pasa que no pues toda otra dominó he puesto el dofi mira que al principio de pensado y luego se me ha ido se me ha ido totalmente qué pena qué pena porque aquí era pam pam bajábamos dominó bajábamos a domino va a hacer así no pasa nada no pasa nada tenemos para hacerlo ahora realmente y tenemos siete cartas hay que bajar algo siguiente turno tendremos ya los dones necesarios mamá o mamá que queremos robo o sea vamos a hacer esto y vamos a meter este de allí o vamos a meter vamos a meter el tubal a lo mejor se esto vamos a meter aquí de momento para vamos a tener duval y luego siguiente turno queremos robarnos por ejemplo esto esto de aquí no queremos robarnos esto esto para luego con el sanji meter este y meter este yo creo que es así vamos a bajar esto no vamos a atacar porque no quiero robar la carta ahora y en turn nos devolvemos esto la mano agregamos don el oponente que se quite las vidas con las franpe y lo que él quiera tiene que ir usando los con tres dos mil para quitarse las vidas no se las quiero quitar yo perfecto un con tres dos mil menos tiene la mano llena ahora una pudding le revienta la partida vale se quita el dofi me da igual pop pop y esto ya lo teníamos bien este counter va muy bien en este deck vale ahora es fácil ahora es muy fácil deploy 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 espectacular y ahora sí que voy a atacar de 4000 robamos cartita y en turn real in turn usaremos primero esta vida de este euskaraxio nos devolvemos esto la mano para que no pueda matarlo tenemos ese don lo volvemos a tener en mano que si manipulamos otra vez podemos volver a jugarlo como veis este deck funciona bastante bien tiene bastante sinergia dinámica luego ya ganar será más complicado pero es divertido de jugar tenemos dos cuatro mil de counter cinco seis siete ocho bien podemos tener triggers aquí lo bueno es que los triggers contra este luffy nos van bien los gravity blade nos van espectacular que ha hecho al raigo es que tiene diez cartas en mano y no me saldrá la pudding dónde está mi pudding mmm de siete mil no block transfer counter y transfer counter por qué no queremos tener poquitas cartas en mano a ver si podemos usar la habilidad de esto vale pues aquí podríamos ir a por él eh atacar de no atacar de cinco como se defiende de siete si se come la vida le ataco de once mil hay trigger o si hay trigger y se carga el dual lo siento mucho a lo mejor pierdo la partida por hacer esto pero es que no me importa nada no me importa nada hacer esto ay ese don me he olvidado se me ha olvidado el don y gano igual la partida madre mía bueno bien partida ganada contra luffy abeja que juega tempest kick juega lace juega lace que le ha salido un poco rana no por qué no ha hecho mudigan bueno vamos a hacer otra partida la verdad es que no tenía nada que hacer el deponente uy el grave iría que al final vale vale vamos a hacer otra un contramarco por favor empieza primero kipeamos este doffi nos puede ir bien tenemos a perona dominó vamos a adelantar un don con dominó si no aún es pronto para poder bueno a ver que robamos juega hizo hizo que se coge king de u vale 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 yo creo que aquí es dominó nos la devolvemos buscar action tenemos un doncito vale De 8.000 No voy a parar este ataque Vale, buen robo Braudón Bien, lo que quiere es supongo que hacerme Putin Muy bien, oponente, me parece bien Igualmente aquí haremos Esto Vale Vale, vale, vale ¿Qué necesitamos? Nada No necesitamos nada, voy a ponerte Todo el botón No me gusta nada A ver Vamos a hacer dominó Bueno, podría haber hecho dominó después de atacar La verdad, pero bueno, como no va a parar Marco suele parar todos sus ataques No lo para Vale Voy a buscar acción El problema es una Pudding No quiero que me haga Pudding Siguiente tú, no tenemos 8 dones Vale Qué rápido ha sido eso Se coge un Yosu Me ataca de 5 Aquí haremos counter Porque Vamos a usar este No quiero comerme esta vida Sí, sí, sí Voy a atacar de 5 Y qué más Vamos a hacer esto Con esto Con esto Y una Peroncita Ese Sanji Stair Pushing on top Vamos a robarnos este Sanji Que te estoy deseando No es una pena que tengamos que bajar esto Pero como vamos a llenar la mesa ya No me importa tanto Y aquí vamos a meter el Dofi, supongo O sea Vale No, no vamos a hacer esto Buscar acción Nah No me sale mi Pudding Vale Los ataques hay que ir parándolos con este deck Porque queremos tener pocas cartas en mano Por la habilidad de este Y de este No, tiene 6 dones ¿Qué puedo hacer? ¿Un Newgate? Bueno, no Que estoy en un P08 Y aún no tienen los Los starter decks ¿Qué me quiere matar el Donkey? Ah, vale Ah, pues Yo pensaba que iba a bajar Un marco Me ha llenado la mesa, eh Por eso Vamos a usar el Blocker Vamos a usar Blocker La cuestión es Si voy a por sus vidas ¿Vamos a morir? No, no Es que me gusta la idea de ir a por sus vidas Me gusta bastante Podría intentar matar aquí Así le gasto una carta de la mano Vale Usa Otama, eh Y nosotros Con lo nuestro Deploy Deploy Y en turn Es una pena que no Podríamos devolvernos esto Para el siguiente turno Hacer pim pam Pero No, no Es que me lo va a matar igual, eh Me lo va a matar igual No creo que vaya por mis vidas Me lo voy a llevar a la mano Bueno, esto no va a usarse Me lo voy a llevar a la mano Sí, porque No lo voy a poder defender Tiene ocho dones Siete Bien ¿Qué quiere? ¿Ira por el IVA? ¿O ir a por mis vidas? Cuidado, eh Porque si me sale un Gravity O cualquier cosita De aquí de las vidas Un Gravity o un Gum Gum Y le quito un ataque El oponente puede Morir al siguiente turno Ojalá me salga Bueno Ahora ya tiene menos cartas Pero Otama, eh Se quiere cargar esto Por el costo ¿Te va a bajar un marco? Ah, le quiere atacar aquí Así Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Vale Matado No hay problema Pero baja Blockers Poniente baja Blockers Vale Seis Me lo tendré que comer A buenas horas De siete Me lo voy a comer igual Poniente No es justo No es justo Me lo voy a guardar Porque va a bajar un marco Blocker No creo que me ataque con Izo Me ataca con Izo ¿En serio me atacas con Izo? Pues ha sido en serio Bastante en serio Bastante en serio Además Voy a limpiar la mesa Y me voy a bajar Blockers Esto es un 4000 A ver si gasta carta aquí Ojalá gaste un counter 2000 Es que se la puedo liar muchísimo Podríamos hacer así Aquí Que gaste el counter de la mano Igualmente hacerlo un Gravity Lo deja morir Lo deja morir Entonces El Gravity Porque puede que haga esto con esto Y esto O necesitamos Es que solo tengo esto de counters Tengo que bajar Blockers Sí o sí Vamos a hacer así Voy a bajar este Blocker de aquí O este de aquí Es que me hunde Hay que hacer así Tengo que jugármela así Nada No robo nada Cancel Esperemos que no tenga nada con Rush Que podría ser Podría tener Lace con Rush Tenemos Dominó Este triste counter Lo bueno de este triste counter Es que nos puede traer un Blocker Por arte de magia Os imagináis que me sale un Dominó de aquí Me he comido estos Toda la partida Es que que te salgan muchos Salidos 3 Va por el Sanji Sanji Se hace el propio Sanji ¡Y you win! ¡Vamos! ¡Vamos! Y parecía imposible La limpieza de mesa Que habíamos hecho el turno anterior Ha surgido de efecto Pero si tenía un Monkey the Dragon ¿Por qué no lo usabas? Aquí no tenías que hacer Sanji Teniendo dos vidas Podía usar Dragon Meterle los dos dones aquí Y los dos que tenía son cuatro O sea Me atacaba de nueve De nueve mil con este Y de nueve mil con este O iba por mis vidas Que hubiese ganado Él O directamente Me mataba dos carácteres Y tenía dos vidas aún No sé Yo es que hubiese hecho Dragon Ataco tus vidas De nueve Y de nueve Y parado Bueno, hemos ganado la partida Vamos a hacer otra Contra Carrot Bien Me gusta Carrot Vamos a dar segundos Me la quedo Me la quedo por Perona Necesitamos robar cositas Vale No sé si hacer Perona o hacer esto Creo que voy a hacer esto Esta Podishing on top Vamos a meter esto aquí Y esto aquí Pim pam Si, si No puedo usar la habilidad Porque esto no es impel down Pero bueno Al final la habilidad de Aníbal La podemos usar una o dos veces Si, habrá alguna partida Que podrás usar tres veces Pero la vas a usar Una o dos veces como mucho Así que vas a llegar Un poquito antes A los nueve dones No es una habilidad Que sea gran cosa De momento Me ataca de siete Me atacas de siete En siete dos no tengo cuatro dones No block Vamos a hacer Counter dos mil Y Y Y Y Y counter mil No Counter mil Es que quiero tener poquitas cartas En mano Ahora que puedo Now don Y Vamos a hacer Esto Deploy card Y ahora Perona Start placing on top Y a ver No tenemos nada Vamos a poner esto Porque como vamos a tener Este counter preparado Vamos a usarlo Siguiente turno Vamos a tener siete dones Ya Así que seguramente Ya me meta esto Aunque bueno Como vamos a tener pocas cartas En mano A lo mejor tener una zuma No es mala Tener una zuma No es nada mala Gravity para este turno Porque vamos a robar carta Yo creo que si Y ahora Hacemos un ataque Ccito de cinco mil Que podríamos haber hecho antes Pero lo va a parar Supongo No La roba La roba Y que hace Ah bueno Me gira esto Siempre Esto en físico No me pasa En físico No me pasa nunca Siempre ataco Primero Aquí en el simulador Como entre También es verdad Que aquí estoy hablando Y estoy pendiente También de ir Un poco explicando Pero Hay que atacar antes A no ser que sea Por alguna habilidad Que necesitemos Hay que atacar antes Siempre Vamos a atacar aquí Con una Wanda Y me frice Ay Podría haber girado Igual Si me frice esto Pues Es un poco Voy a atacar de cinco mil Aquí Solo voy a parar Con esto Voy a bajar un Un Douglas Ballet Era Creo No me acuerdo Está que aquí Bueno Lo voy a usar igual Lo vamos a usar igual Bajamos esto Ah no Prince Ballet Douglas Ballet La fumada Y tenemos esos siete dones Que es lo que queríamos Aquí vamos a atacar de seis Ahí no Tenemos Sí De seis A cabeza Lo para Inazuma En turn Usamos primero esta habilidad Robamos dos cartas Ahora usamos esta Nos devolvemos Podríamos devolvernos esto Podríamos devolvernos esto Tranquilamente Porque es que me va a atacar Y lo va a matar Lo que pasa es que Tener un counter 2000 Nah Nah Me voy a devolver el counter 2000 Si quiere atacar ahora Aquí tampoco Es un problema Porque el siguiente turno Tampoco lo bajaría Inazuma No lo puedes girar Con este Vale ¿Ah sí? ¿Qué ha hecho? Ah vale Buena carta Al Garchu Este Yo no la puse en el deck Pero Lo he visto jugar Y me gusta bastante Hombre Esto te lo dejo pasar Esto no Oponente Esto No No Voy a quitar esta Esta no Te la dejo pasar Me gusta mucho La mano que tengo De verdad Os lo digo Me gusta muchísimo Porque puedo hacer Gravity Blade Pim pam A estos dos Y se queda ahí Con tres Wandas Y voy a por sus vidas Y bajo esto Y me quedo con un don Creo que es mejor Esta perona Va a atacar aquí De gratis Si quiero defender eso Ya Me da igual Aquí vamos a meter Un don A este Para atacar Que bueno Un doncito Para atacar Y El problema es que ahora no vamos a poder robar cartas Pero aún así Vamos a bajar uno Bueno Vamos a atacar primero Y vamos a bajar esto Dependiendo de lo que haya aquí A lo mejor nos devolvemos esto a la mano A ver que hay Por ejemplo A ver el Gravity Blade es muy bueno Start Placing on top El Gravity Blade es muy bueno para el siguiente turno Deshacernos de lo que baje Entonces Robamos Gravity Y tenemos esto Vamos a hacer así Vamos a meter este allí No, no me voy a devolver esto No me voy a devolver esto Voy a dejarlo así Robamos esto No Esto por el counter Porque si el siguiente turno Es que hay que estar pensando todo el rato En el turno del siguiente No nos vamos a devolver nada Cancel Porque ya pienso en el siguiente turno Hacer el Gravity 7, 2 y 1 10 En total Perfecto Perfecto Es que me gusta hacer esto Venga, Frisea ¿Me voy a bajar un Zoro? Un Zoro Vale, si había dejado 9 dones Digo, o me baja Zoro Vale, pues el Gravity no me va de para nada No me va de para nada Pero Lo que si me vale Es hacer así Atacar aquí Robar cartita Robar cartita Gravity me lo guardo para luego Tenemos vidas aún ¿Qué hacemos ahora? Atacar las vidas, ¿no? Supongo Hay que bajar esto Para poder robar cartas con este Y yo creo que vamos a hacer así De 3 De 7, 8, 9 Atacar de 9000 A las vidas Y 1, 2, 3, 4, 5 De 10.000 A las vidas En turn Real y en turn Vamos Ah, bueno, claro Puedo bajar Puedo usar primero esta habilidad Robamos 2 cartas Y ahora Buscar a Action Me cojo Bell Prince Bellet Supongo Para tener un Counter 2000 Y que juegue Y que juegue Tenemos este Kaido Para sorprender Bueno Zoro solo me va a poder atacar una vez Hay que mirarlo así ¿No me ataca? Ah, para que no se lo mate Para que no se lo mate Bueno Deploy Oscar Action 1, 2, 3, 4, 5 Matamos esto Atacamos a las vidas De 10.000 En turn Usamos Da igual Ahora sí que nos vamos a devolver Nos vamos a devolver Este Tenemos 2 dones Por si no sale otro de estos Es un Counter al final Bueno, Frijeame Perfecto Atácame Atácame Hay que intentar salvarnos vidas Al siguiente turno estamos muertos Y no No me ataca ¿Por qué no me ataca ese oponente? Que eso puede ser Uy 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 El Gravity me lo estoy comiendo Como Como hay que comérselo Vale Hay que hacer esto Hay que hacer esto Hay que hacer esto Esto fuera Esto fuera Y bueno Podemos hacer esto igual Deploy Endure Red Endure Ahora usar este Oscar Action Nos devolvemos esto a la mano Tenemos un don De 12.000 Al Kaido En Sin Va a ir a por el Kaido De 14 2 Lo paro Es que no me importa No me importa No me importa Start placing on top No me toca esto Deca Trash for counter Y Trash for counter Es que eso le limita Bajar cosas Y hace que no me ataque a mi Lógicamente Vale Ahora ataca aquí De 9 No Pues Deploy Buscar action 1 2 3 4 5 Esto muere Y you win You win Porque son Un ataque Hubiese atacado De 8 De 10 Y de 5 Así que Partidaza ¿No? Hemos sobrevivido Un Zoro Que no me ha atacado No sé por qué no me ha atacado No me entiendo No creo que el resultado Hubiese sido un poco diferente Porque es que 1 2 Bueno 3.000 4.000 Solo tenía 5.000 de counter No podía parar nada Pero es que Ha sido una partida Un poco abusiva Mira que él lo ha intentado No ha bajado 2 Doffis No ha bajado 2 Zoro Pero que no los ha usado Tampoco No entiendo Supongo que ha pensado Que le atacaría A 2 caracteres Y se los mataría Pero hubiese ido Por las vidas Igual Porque soy así Pero bueno Este es el Aníbal Azul morado De que tenía ganas de jugar De que me habían pedido Que Lo tenía pensado Para un poco más adelante Pero como me lo habían pedido He pensado Pues lo saco esta semana Y nada Aquí tenéis el deck Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado el contenido Dadle like Suscribiros Activad la campanita Jugad muchísimo 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 Y que el Shack of the Rings Os acompañe Chao Chao